VIVIMOS A LAS PRISAS Vivimos a las prisas porque el tiempo vuela y siempre nos queremos ver bien. Es injusto que los hombres no se tomen un momento y le dediquen tiempo a su aspecto. Según las damas, estos son los consejos más básicos para agregar a tu régimen de preparación, si es que puedes llamarlo así. Comencemos con la limpieza. Considero que es lo primordial. Tu cuerpo es tu templo y debe estar limpio de pies a cabeza. Por favor, recorta todo aquello que crezca, tal es el caso del pelo, uñas y el vello. De hecho, este consejo es en general para todos. Esto hará que te veas más limpio y agradable. Y bueno, por último, usa desodorante. Por favor, no hay nada más desagradable que alguien que huela a cebolla, ya sea hombre o mujer. Recuerda, somos lo que proyectamos. Gracias. 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 Gracias.